Este, sin duda, es uno de los lugares más bellos de Medellín, el Canal Parque Gabriel García Márquez. Es el hogar de paso de las guacamayas y los viajeros orzales, el nido de loros, barranqueros, canarios y carpinteros, el rincón seguro de zarigüeyas, ranas, iguanas y la casa en el aire de las ardillas. Algunos de sus habitantes son menos inquietos, más antiguos e igual de importantes. Son sus 1.600 árboles que hacen de este uno de los pulmones más importantes de Medellín. Y en este espacio privilegiado se encuentra el canal de la ciudad, el que lleva con orgullo su nombre, Telemedellín. En lo alto del edificio, como una promesa que se cumple cada día, está el eslogan que es filosofía y compromiso. Aquí te ves. Hoy, hace 23 años, se hizo la primera transmisión de este canal. Bienvenido, Telemedellín, a nuestros hogares. Que nació como un regalo para los habitantes de Medellín. Telemedellín, una nueva señal de progreso. Y no hay mejor manera de celebrarlo que contándoles a ustedes, sus dueños, su razón de ser, cómo está Telemedellín. Abrimos las puertas del canal para una rendición de cuentas como debe ser. Con ustedes, los televidentes en primera línea. Todas estas áreas, personas, propósitos y misiones se reúnen en un comité de gerencia, al que están invitados todos hoy. Pero no será en la oficina de gerencia, que es hermosa como todo el canal. No, será en... Será aquí, en nuestro estudio número uno de televisión, donde se hace realidad la magia de la televisión. Y cuando digo nuestro estudio número uno, es porque tenemos muchos espacios acá. Tenemos otro estudio bellísimo, de más de 400 metros. Este es de 250 metros. Y tenemos un parque, como ustedes lo veían ahí, bellísimo, que sirve para muchos ciudadanos. Este es el set de todos nuestros programas. Hoy estoy aquí feliz, orgullosa, y este es el comité de gerencia de Telemedellín. Ese comité que día a día trabaja para que podamos hacer realidad la magia de la televisión. Hoy les vamos a presentar nuestra rendición de cuentas. Esto es algo obligatorio, lo exige la ley. Pero para nosotros, más que una obligación legal, es un gusto poder contarles a ustedes, a los ciudadanos, a los televidentes de Telemedellín, lo que ha sido este año 2020. Un año que va a quedar en la memoria de todo el mundo. Y ustedes ya saben por qué. Pero nosotros aquí en Telemedellín sentimos este año como un año de oportunidades. Así que, bienvenidos a esta rendición de cuentas. Y vamos a comenzar hablándoles sobre lo financiero, los recursos que necesitamos para que todo esto sea una realidad. Y vamos a invitar a cada uno de los miembros del comité de gerencia para que, como en una lección, como en el colegio, vayan contándoles a ustedes, los televidentes, qué fue lo que se hizo y cómo lo hicimos y cuáles son los resultados. Que al final de cuentas, eso es lo que nos interesa a todos, especialmente los que estamos en las entidades públicas. Como les dije, vamos a comenzar entonces con lo financiero. Así que le doy la bienvenida a la directora administrativa y financiera de Telemedellín, a la doctora Dora Cristina Londoño. Directora, bienvenida a esta rendición de cuentas. Y vea, está bellísima. Parece que no fuera la directora administrativa, sino una reina de belleza. Directora, gracias por estar con nosotros aquí y por contarles a los televidentes todo lo que hemos hecho desde la dirección administrativa y financiera para poder hacer realidad la televisión. Gracias, gerente. Esto es un espacio muy importante, muy valioso, porque nosotros como canal vamos a tener hoy la oportunidad de mostrar ese esfuerzo grande que hicimos en un año atípico como ha sido el 2020, donde hemos podido sobrepasar y sobrellevar dificultades que no fue ajeno para nuestro canal. Y por eso es muy importante y muy valioso este espacio para ustedes y para nosotros también. Ustedes ven a la directora y a mí sin tapabocas. Estamos conservando todas las normas de bioseguridad. Aquí tenemos buena distancia, distanciamiento social. Y el comité de gerencia y algunos de los televidentes y personas de Telemedellín que nos están acompañando en este estudio, todos tienen tapabocas y están todos guardando las medidas de bioseguridad. Haciendo esta claridad, ahora sí, doctora Cristina, comencemos con la situación financiera del canal. Y hay que decir que nosotros hoy en Telemedellín, a pesar de este año tan difícil, pues no tenemos ni un endeudamiento, cero endeudamiento. No le debemos a ninguna entidad crediticia, pública, financiera, a nadie le debemos. ¿Es cierto, doctora Cristina? Sí, gerente, es totalmente cierto. Este año está lleno de esfuerzos financieros y económicos en nuestro canal. Nuestra situación presupuestal de respaldo patrimonial es sólido. Telemedellín cuenta con un patrimonio de 43 mil 446, 800 mil millones de pesos. Repitamos la cifra porque usted que sabe de números entiende muy bien esas cifras, pero nosotros los televidentes no entendemos esa cantidad de números tan grandes. Nuestro patrimonio hoy de Telemedellín asciende a los 43 mil 446 millones de pesos. Sí, señora, así es. Y nuestro presupuesto definitivo para octubre 30, estas cifras gerentes están en octubre 30, es muy importante, asciende a 44 mil 694 millones de pesos. Pero esto es bueno que le digamos a la gente cuando dicen, ah, es que Telemedellín tenía un presupuesto de 44 mil millones de pesos. Claro, con razón tenían recursos para hacer televisión. No, señores, en esta entidad, en este canal, ese presupuesto de 44 mil millones de pesos es lo que tenemos que gestionar durante todo el año, conseguir la platica durante todo el año para poder hacer estos esfuerzos tan importantes de la televisión. Esfuerzos en los que nos ha ayudado, por supuesto, la alcaldía de Medellín. Esta es una entidad del municipio de Medellín y las transferencias que hemos recibido este año, doctora Cristina, que ayudan a este presupuesto, ascienden a los 11 mil millones de pesos mal contados. A la fecha, gerente, nuestros ingresos ascienden a 11 mil millones, como usted lo dice, 6 mil por transferencias y una cifra importantísima, que es el esfuerzo que como canal hemos realizado durante el año, de 4 mil 317 mil millones de pesos. Muy bien, y aquí cuando decimos recursos administrados, ¿qué significa eso? Para que todos nuestros televidentes entiendan cómo así es que nosotros en Telemedellín administramos recursos. Sí, señores, de hoy hemos administrado recursos a 25 entidades. ¿De qué es esto, doctora Cristina? Esa es la prueba de confianza y de credibilidad que tienen nuestros clientes para que Telemedellín, desde su agencia central de medios, pueda administrar unos recursos. Y quiero contarle, gerente, a usted y a todos, que aquí hace un trabajo muy fuerte la administración en el tema del margen de intermediación. Nosotros ofrecemos ese valor agregado. Ese es el plus que desde Telemedellín y desde la dirección administrativa y financiera le damos a nuestros clientes. Doctora Cristina, para ir terminando con usted, le ha ido muy bien en su examen. Cuente, ya hablamos del endeudamiento cero, de unos ingresos propios de 4 mil 500 millones de pesos. ¿Y qué significa este costo total de ventas que comparado con el año 2019, pues ascendió en un 1%? ¿Esto es bueno? Es bueno. Esto refleja un trabajo en equipo con todas las direcciones regionales, es un trabajo con sinergia, es un trabajo donde hemos logrado, como usted nos lo dijo, sostener más de 280 empleos durante todo este año tan difícil con la pandemia, logrando un costo de ventas con un aumento de tan solo el 1%. Y unos gastos de administración y operación en una reducción del 5% gerente. Estas son cifras muy importantes porque de verdad que el esfuerzo que hemos hecho es grandísimo para que todos nosotros podamos seguir en Telemedellín con un trabajo y con las pantallas encendidas. Y un esfuerzo que le debemos reconocer a todo este equipo de gerencia que ha administrado los recursos durante este año, a la doctora Cristina Londoño, que estuvo ahí mirando cómo hacíamos para pasar este año de pandemia tan difícil y, por supuesto, al señor alcalde Daniel Quintero Calle, quien nos dijo en pleno cuarentena de Telemedellín, no se pierde un solo trabajo, un solo empleo. Vamos a llegar todos, vamos a salir todos y damos fe que hoy lo estamos logrando. Así que, gracias a este comité de gerencia, gracias a la doctora Cristina y gracias al señor alcalde Daniel Quintero Calle. Gracias a usted. Y vamos a presentarles a ustedes un testimonio de Alejandro Arias. Él es el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Medellín y él resalta el trabajo que se ha hecho desde acá, desde Telemedellín, para poderle seguir dando vida a esos eventos de ciudad tan importantes que generan muchos empleos. Aquí está el testimonio del secretario de Desarrollo Económico. La creatividad y la innovación son dos puntos que han caracterizado a Telemedellín durante los últimos seis meses de gestión, porque esta pandemia nos ha exigido a reinventarnos. Gracias a Telemedellín pudimos cubrir dos eventos que son importantes, uno para el sector cultural y otro para el sector textil e industrial de la ciudad, Colombia Moda y la Feria de Flores. Gracias a ese trabajo articulado, logramos poder llevar esa emoción y esa reactivación económica a unos sectores que lo necesitaban en estos tiempos más difíciles. A Telemedellín, muchas gracias y muchas felicitaciones por saberse reinventar y podernos llevar siempre a alegrías y sentirnos orgullosos del canal de Medellín. Y ahora le toca el turno para entregar la lección a todos ustedes, los ciudadanos y por supuesto los televidentes, al doctor Raúl Morales. Él es el secretario general de Telemedellín, quien nos está acompañando aquí en el canal. Doctor Raúl, qué bueno que está con nosotros ayudándonos a que las cosas las hagamos muy bien con Dora Cristina desde lo financiero, pero con usted desde lo jurídico, porque nos tenemos que blindar, tenemos que hacer las cosas muy bien acá en Telemedellín. Así que bienvenido y muchas gracias, doctor Raúl. Muchas gracias, doctora Mabel, por la invitación a todos los que nos acompañan en este estudio y a los ciudadanos. Bueno, vamos a empezar hablando y con usted muy rápido todo lo que se ha hecho acá en nuestro canal. Por ejemplo, nosotros en este año 2020 no recibimos ninguna tutela ni ninguna demanda. No, para nada. Yo quisiera entonces mostrarles estos resultados y luego pues contarles cuáles son los fundamentos que nos permiten tener este excelente éxito frente al tema jurídico. Como pueden ver en esta imagen, como usted bien lo decía, doctora Mabel, frente a demandas del 2020 y frente al tema de tutelas, por el buen manejo que se ha hecho, ha sido de cero. Es decir, no hemos recibido ninguna acción de tipo judicial ni por vía de tutela ni demandas como se ve acá. Acá también podemos ver frente al tema de lo que tiene que ver con PQRS, es decir, el cumplimiento normal de la normativa, Ley 1755 y 1712, Ley de Transparencia. Hemos dado respuesta a todas las peticiones que nos han hecho, peticiones de documentación, lo que tiene que ver con peticiones de consulta también que nos hacen por todo el trasegar y el manejo a nivel de contratación que tenemos, que es lo normal. Solicitud de certificados laborales y las peticiones de información, todo se ha dado cumplimiento. Es decir, ha sido un manejo que demuestra una salud jurídica del canal. Y usted lo veo como muy tímido con una cifra que a mí me gusta muchísimo, y esta que dice felicitación. Ah, claro. Se senten dos felicitaciones. Claro, también hay que tenerlo en cuenta. Un alto número también de felicitaciones que llegan al canal. Así es. Ya para terminar, doctor Raúl, cuéntenos entonces cómo es ese engranaje que tiene la Secretaría General acá en el canal. A ver, entonces, esto obedece este resultado de plena salud jurídica a estas tres líneas. Es el primero, el derecho preventivo, que es lo que hemos asumido también, las políticas de gerencia jurídica del conglomerado público del municipio de Medellín, también como ente que pertenece al conglomerado, que tiene en plena aplicación, y las políticas de prevención del daño antijurídico. Todas estas tres estrategias son las que han permitido que, como ustedes lo vieron bien en los resultados, tengamos un resultado de plena salud jurídica. Doctor Raúl, muchísimas gracias. Quedamos muy tranquilos aquí en el estudio y, por supuesto, los televidentes y la administración municipal, porque jurídicamente también podemos decir que Telemedellín es un canal limpio y sano. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y les vamos a presentar el testimonio de un televidente. Aquí, como veíamos, 62 felicitaciones nos han llegado, pero también muchos televidentes nos llaman, dicen que quieren participar de nuestros programas, los traemos aquí a nuestros programas, pero también los televidentes de Telemedellín están convencidos de que este canal de 23 años no es de nosotros, es de ustedes, los medellineses. En este año, diferente a todos, hemos encontrado una nueva compañía, Telemedellín. Por eso, programas como Panorama Internacional, Gente, Pasión y Fútbol, Noticias Telemedellín, Aló Doc y hasta la Santa Misa han servido para nosotros de compañía. Gracias, Telemedellín. Aquí te ves. Y está con nosotros el ingeniero Carlos Duque. Para mí es un orgullo presentar a este hombre que tiene en su ADN el canal Telemedellín. Hoy cumplimos 23 años y Carlos Duque cumple también 23 años en este canal. Ingeniero, gracias por estar aquí acompañándonos en esta Rendición de Cuentas 2020. Bueno, buenos días, todos para los compañeros de comité, para las personas que nos acompañan en el estudio, para los televidentes y para los ciudadanos de Telemedellín. Muchas gracias, gerente, por sus palabras. Aquí llevamos ya 23 años tratando de sacar cada día y cada año adelante este canal. Ingeniero, estamos en este bellísimo estudio de televisión, que he dicho a un plano general que nos lo pudieran dar para que ustedes vean la dimensión. Ahí lo están viendo ustedes en este momento. Este estudio de Telemedellín, que es el estudio número uno, como les decía al principio. Y estamos estrenando este set, esta pasarela en la que estamos en este momento, esta pantalla gigante. ¿Usted se había soñado esto, ingeniero? Bueno, digamos que en el tema de televisión continuamente nos estamos formulando retos, cambios, la televisión va cambiando continuamente y requiere los cambios de los espacios y todo. Desde que empezó esta administración, nos planteamos la actualización de todo el set del sistema informativo, lo cual involucraba una pantalla de grandes dimensiones como la que están viendo. Fue un proyecto que le trabajamos durante todo el comienzo del año, con muchas dificultades por el tema de la pandemia, pero hoy nos sentimos orgullosos de tener un nuevo set, no solo la pantalla, sino todo un tema de escenografía nuevo y remodelado. Y algo que también tenemos que resaltar desde la parte técnica, es que después de 10 años de estar gestionando y mirando cómo Telemedellín podía estar en la parrilla de uno de los cableoperadores más importantes del país, como el DirecTV, lo logramos el 5 de junio. Y tenemos que decir que el ingeniero Carlos Duque fue una persona bien importante en esta lucha para poder estar en este cableoperador. Sí, efectivamente, gerente, este, digamos, es uno de los grandes retos que hemos logrado este año, es una carencia que tuvimos por más de 10 años, buscando siempre la alternativa de cómo poder estar en DirecTV. ¿Por qué es importante DirecTV? Porque era el único operador de cubrimiento en Medellín y Antioquia, que es nuestro público natural, donde no nos estaban viendo, y era una petición continua de todos nuestros televidentes. Hoy, gracias a las gestiones que se han venido haciendo, desde el mes de junio tenemos ya la señal de DirecTV con unos excelentes resultados de la audiencia, y entiendo por parte de ellos, muy satisfechos con tener nuestra señal. Y ya para ir terminando con usted, ingeniero Carlos Duque, implementación del modelo de gobierno digital que lo logramos este 2020, y nuestro plan estratégico de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, ¿qué hacen que nosotros, que toda nuestra tecnología, pues no sea obsoleta, sino que esté siempre actualizándose? Sí, gerente, todas las entidades públicas vienen formulando un tema de, se llama MiPG, y la componente de MiPG, en el caso del área de tecnología, es gobierno digital. ¿Qué implica eso? Estar preparada la entidad para todos los procesos que se vienen de transformación digital, que hoy tanto hemos escuchado, de 5G, todas esas cosas. Nosotros este año logramos un gran adelanto en la implementación de este modelo, y como eje principal de este modelo, está el plan estratégico de tecnologías de la información, que es nuestra carta de navegación tecnológica, para los próximos cuatro años, donde se van a involucrar todos los procesos de renovación tecnológica, y la actualización de los equipos que requerimos. Así es, muchísimas gracias, ingeniero Carlos Duque, como les dije a ustedes, tiene el ADN de este canal, y gracias al trabajo que hemos venido haciendo durante este 2020, en la actualización tecnológica, pues hemos podido realizar eventos muy importantes de ciudad, como Danza Med, como el Festival de Medellín Tango, diversidad, una cantidad de eventos importantes, que solo son posibles gracias a esta tecnología que hoy tenemos en Telemedellín. Y uno de esos eventos importantes fue la transmisión de Colombia Moda, Telemedellín, fue canal oficial, y está con nosotros en este momento la señora Leonor Hoyos, quien es la directora de comunicaciones de Colombia Moda, y conexiones, no de Colombia Moda, sino de Inexmoda. El año 2020 marcó un momento especial en la historia de Colombia Moda. Por las condiciones, tuvimos que hacerla por primera vez en un formato 100% digital, pero contamos con la alianza de Telemedellín, quien fue canal oficial, y nos ayudó no solo a generar unas producciones de la más alta calidad, sino que a través de sus medios, poder llegarle a una audiencia mucho mayor, poder llevar las historias del sistema moda más allá a los consumidores naturales de Colombia Moda, a un sinnúmero de espectadores que pudieron disfrutar del contenido que año a año tenemos en la feria. Y en esta rendición de cuentas, para mí también es un orgullo, un placer presentar a Adriana Abando, ella es la directora de comunicaciones de Telemedellín, y como directora de comunicaciones dijo, yo no solo quiero comunicar todo lo que tiene que ver con la organización, sino que quiero trabajarle a algo muy bello que se creó acá en Telemedellín, como es Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Es una emisora que en el último año, en el año 2019, estaba dedicada a la música, y nosotros este año dijimos, vamos a renovarla y le vamos a inyectar programación. Y ahí estaba Adriana, mujer experta en medios de comunicaciones. Adriana, bienvenida. Gracias, gerente. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes, un verdadero placer acompañarlos y hablarles de esta maravilla que es Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Hablemos de estas cifras que tanto nos gustan, no solamente a nosotros, a ustedes los televidentes también. 16 contenidos propios, ¿qué es esto? Gerente, el 27 de abril decidimos darle vida nuevamente a la emisora y dijimos, vamos a tener contenidos propios, vamos a hacer una parrilla de programación con contenidos ambientales, tenemos mascotas al parque, contenidos jurídicos, tenemos un espejo hoy con nuestro noticiero, nuestra franja informativa y es así como tenemos hoy 16 contenidos propios, 24 horas de emisión, esto corresponde a 18 horas de programación, 16 de contenidos. Pero cuando decimos 18 horas de programación es propia, al día, perdón. Sí, al día. Estamos hablando del día. Claro, al día y hay que decirlo, son 16 contenidos propios y los restantes corresponden a un contenido de la alcaldía de Medellín, Medellín Conecta, también tenemos lecturas polifónicas, un tema bellísimo de lecturas polifónicas y tenemos en las 6 horas restantes también de franja musical que también la reclama nuestra audiencia. Y vamos a hablar dónde nos están escuchando, dónde nos oyen en Telemedellín Radio. ¿Cuántos países? Gerente, 132 países, es una maravilla cuando estamos conectados con nuestros programas, ver cómo nuestro control nos cuenta, que nos escuchan obviamente en Colombia, pero que también nos escuchan en Alemania, Francia, Estados Unidos. El 20% de nuestra audiencia está en Alemania. Así es, ¿Ya empezó a aprender usted alemán? No, todavía no, gerente, es una tarea que tengo pendiente, pero francés por lo menos porque nos ven en Francia el 10%, nos oyen en Francia el 10%. Ahí vamos, ahí vamos con los otros idiomas. Muy felices gerente porque saber que nos están escuchando en otras latitudes, en otros mundos, en otros mundos, en otros países, pues es una maravilla y creemos que estamos haciendo muy bien la tarea con Telemedellín Radio. Y nos escuchan y como ya vimos que Adriana no habla ni francés ni alemán, pues entonces no la vamos a acorchar con el inglés. Aquí están las plataformas donde nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo en nuestra emisora Telemedellín Radio. Gerente, así es, radio.telemedellín.tv, Radio Colombia, además hay que decirlo, la plataforma principal Telemedellín Radio, la app, ahí está para descargarlo en sus teléfonos móviles y estamos todo el tiempo conectados con nuestra emisora virtual. Ya para terminar con Adriana, también hay que decir que Adriana Abando es una enamorada de los medios comunitarios, los medios de comunicación comunitarios y también le hemos trabajado muy fuerte, no solamente desde Telemedellín en la primera pantalla, en el televisorcito que ustedes nos están viendo, sino también desde la emisora, desde Aquí te escuchas y le hemos trabajado con un programa muy bello que es Todos los Días que se llama Voces del Territorio y le damos la oportunidad a todos esos medios comunitarios de poder emitir todos sus contenidos. Gerente, así es, y televidentes y ciudadanos, este es uno de los contenidos que más se ha valorado, Voces del Territorio de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para visibilizar a todos nuestros medios y procesos de comunicación comunitaria de nuestra ciudad, todas nuestras comunas están ahí representadas y como usted lo dice, Voces del Territorio, un contenido de valor que hoy están valorando en esta ciudad, la alcaldía y todos los medios comunitarios lo están valorando. Adriana, muchísimas gracias por ser parte de este equipo de Telemedellín y vamos a ver el testimonio de Sara Sánchez, ella hace parte de un medio comunitario de la comuna 6, 5, perdón, de la comuna 5 de Medellín que se llama Red 5, esto es en Castilla. Y estamos muy agradecidos con el programa Voces del Territorio por ese trabajo tan bonito de fortalecer y visibilizar a los diferentes medios del territorio, principalmente los que tenemos en la comuna 5, han sido experiencias muy bonitas de poder contar, de poder hablar y que la comunidad en general conozca lo que hacemos y los propósitos que tenemos en esta forma de comunicación alternativa. Agradecemos muchísimo al programa por esta oportunidad y por esta posibilidad. Me voy a bajar porque es que yo tengo que aprovechar este estudio, este estudio no solamente para los presentadores de noticias, también para nosotros, los que hacemos parte del comité de gerencia y por supuesto para todos ustedes los televidentes. Me voy a acercar guardando todas las normas de bioseguridad a la doctora Eliana Mejía, ella es nuestra jefe de control interno. Doctora Eliana, gracias por estar acá en Telemedellín, gracias por cuidarnos, por vigilarnos y por lograr que tengamos una calificación tan buena como la tenemos con la Contraloría General de Medellín. ¿Por qué conseguimos esa calificación y de qué calificación estoy hablando yo? Tenemos una calificación en control interno contable muy buena, tanto en la autoevaluación que obtuvimos un 4.7 como en la calificación que nos brindó la Contraloría General de Medellín de 4.6. Vemos que nuestra autoevaluación y lo que ellos nos evalúan van muy parejos, ¿cierto? El sistema de control interno es un mecanismo que sirve para la verificación y la revisión de cada uno de los procesos que se hacen y los procedimientos para que cumplan con toda la normatividad vigente de todas las entidades y que no se pierdan los recursos. La entidad cuenta con controles definidos en cada uno de sus procesos y procedimientos, lo que nos hace llevar a un control interno eficiente y efectivo. También la entidad tiene una institucionalidad definida en cada uno de los roles de los funcionarios con las líneas de defensa. También contamos con un índice de transparencia activa que nos lo da la Procuraduría General de la Nación. Ellos nos hicieron una auditoría en la cual sacamos 71 puntos y nosotros nos hicimos también nuestra autoevaluación en la cual sacamos 75, lo que podemos ver es que nuestras autoevaluaciones y las evaluaciones que nos hacen los entes externos son muy parejas. Entonces, esto quiere decir que nosotros no nos decimos mentiras al interior de la entidad y mantenemos unos controles muy eficientes y efectivos. Doctora Liana, muchísimas gracias. Yo voy a volver. Yo estoy feliz aquí en este estudio de televisión, feliz, yo creo que ustedes también porque nos lo merecíamos en Telemedellín en estos 23 años tener este set que es prácticamente la casa del noticiero de todo nuestro sistema informativo y de verdad que es un orgullo poder estar aquí, una dicha grandísima. Ustedes saben, los que me conocen, que amo la televisión, la televisión pública y por eso es que me emociona tanto poder estar acá en este canal. Aquí en Telemedellín les cuento que hemos hecho muchos esfuerzos por en este año 2020 empezar a apoyar a todos los emprendedores. Es así como se nos ocurrió que en plena pandemia, en plena cuarentena, porque seguimos en la pandemia, crear un programa Misión Posible, un programa que todos los días, de lunes a viernes, le dedica espacio a tres emprendedores diarios para que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Para que esta sea una gran vitrina, más de 400 emprendedores han pasado durante este año por acá, por Telemedellín, sin pagar un solo peso, nada. Vienen acá, presentan cuáles son sus productos, sus servicios y gracias a Dios muchos de ellos han obtenido muy buenos resultados. Vamos a ver el testimonio de una emprendedora, se llama Janet, ella es la directora, la gerente de Janeti, quien habla de ese espaldarazo que le hemos dado acá en Telemedellín a estos más de 400 emprendedores. Gracias Telemedellín por el apoyo constante que nos brindó, gracias por hacernos visibles en este momento donde todos los emprendedores lo necesitábamos, gracias por estar ahí, por el canal de la ciudad, porque en esta casa nos sentimos muy bien. Gracias Telemedellín. Para mí también es un orgullo, un placer saludar y que me acompañe en esta rendición de cuentas Oscar Mario Correa, un periodista con el que hemos trabajado durante muchos años en varios medios de comunicación, nos conocimos acá en Telemedellín cuando Oscar era practicante, yo tenía un poquitico más de edad de Oscar trabajando también acá y desde ese momento la televisión, especialmente la televisión informativa se nos metió en la piel, en el cuerpo, en el corazón y por eso es que nosotros hoy en Telemedellín dijimos hay que darle mucha información, mucha información objetiva, imparcial a todos nuestros televidentes, por eso con mucho orgullo presento a Oscar Mario Correa, director del sistema informativo de Telemedellín, Oscar, gracias por acompañarnos en este año 2020. Gerente, un saludo muy especial, feliz de estar en su casa, en mi casa, en la casa de los televidentes y de los ciudadanos y en especial para contarles estas buenas noticias de nuestro sistema informativo. Un sistema informativo que hoy comienza a las 6 de la mañana con nuestro Telemedellín AM, tres horas de 6 a 9 de la mañana, tenemos avances informativos luego de 12 a 3, de 7 a 8 y de 10 a 10 y media. Una apuesta muy importante de Telemedellín para los ciudadanos para que estén bien informados, un reto que al principio se creía que era muy grande pero que lo hemos logrado como usted lo dice con una imparcialidad, con veracidad, con objetividad para que todos estén muy bien informados, Gerente. Y a esto estamos dedicados en 9 horas de información diaria, a información, educación, cultura, entretenimiento y lo hemos hecho a través de distintos géneros periodísticos como son las crónicas, los grandes reportajes, las noticias y con todas las narrativas audiovisuales listas para todo nuestro sistema informativo. Gerente, este set, este bonito set de Telemedellín nos permite tener todas estas narrativas audiovisuales, las noticias, los reportajes, las crónicas, entregarles cifras concretas a nuestros televidentes. Hoy es un noticiero dinámico para que todos ustedes puedan tener un noticiero basado muy en la ciudad de Medellín, el Valle de Urra, pero también ampliamos la frontera para Colombia y sobre todo esas noticias internacionales y más cuando estamos pasando una pandemia que todo el mundo quiere conocer qué es lo que está pasando en el mundo, gerente. Bueno, y usted siempre también saca pecho no solamente con el rating, que el rating nos dijo Dora Patiño, la directora de programación, ese tema me lo dejan a mí para rendir cuentas, pero usted también saca pecho con todo lo que tiene que ver con Telemedellín Noticias en digital. Mire, es que hoy como lo hemos dicho va evolucionando el tema informativo gerente, hoy no solamente es primera pantalla que es importante para nosotros sino también las redes sociales donde también tenemos un compromiso informativo, y acá está, mire, nuestra página web por ejemplo, en el año 2020 tenemos en este momento 22 millones 341 mil 928 visitas, en el año 2019 pues teníamos un número también importante de visitas 17 millones 691 mil 657, esto demuestra un crecimiento importante en el número de visitas y que la gente también nos está buscando en nuestra página web para enterarse de lo que pasa en nuestra ciudad, Valle de Aburrá, Colombia y el mundo. Y le cuento que muchos empresarios quieren estar en Telemedellín Noticias porque saben del respeto y de la responsabilidad con la que nosotros estamos trabajando las noticias día a día, por eso diseñadores, empresarios como Andrés Pajón siempre quiere que su producto se vea en nuestro noticiero igual que Felipe Cartagena, veamos. Hola familia de Telemedellín, somos Pajón y Cartagena y en esta ocasión les queremos dar las gracias y darles un enorme abrazo a todos ustedes. Gracias por apoyarnos durante tantos años, gracias por ser parte de nuestra familia y gracias por el apoyo incondicional, es momento de celebrar. Los llevamos en el corazón y siempre, siempre, gracias. En Telemedellín las personas que trabajamos aquí cuando llegamos nos enamoramos y no nos queremos ir de este canal, eso le pasa a Jaime Saldarriaga, ingeniero que también comenzó con este canal hace 23 años y hoy es el director de producción, producción que es es el corazón de Telemedellín, gracias a producción es que ustedes nos pueden estar viendo. Ustedes me ven aquí en su pantalla, pero detrás está un camarógrafo, Edison Muñoz y detrás de Edison están una coordinadora de piso, Camila Mora, otro camarógrafo, Hernán Pochito, al que siempre hemos conocido que también tiene toda la historia de Telemedellín, están allá en el máster dirigiendo y diciendo con qué cámara vamos, por ejemplo, yo aquí puedo dirigir a control remoto, estoy con esta cámara de Edison, pero ahora quiero que me ponche la cámara del plano general, no me funcionó la magia, ahí sí me funcionó, ahí está Fabio Velázquez diciendo, tengo que ponchar la cámara general, sin estas personas de producción sería imposible que nosotros hiciéramos televisión y hoy Jaime Saldarriaga está al frente de esta dirección, Jaime, ingeniero, gracias, felicitaciones porque gracias a todo su equipo hoy podemos decir y poder mostrar estos resultados a los televidentes. Gerente, muchas gracias por la invitación y a todos quienes nos acompañan acá en este estudio y quienes están desde sus casas, un cordial saludo, como usted lo dijo, nosotros en producción somos el corazón de la televisión, somos quienes la hacemos, quienes operamos las cámaras, los micrófonos, las luces, todos quienes están detrás de esas cámaras, es un equipo bien grande, como lo mencionó, gerente, están en el máster de emisión, está el director de cámara, está el operador de BTR, están los chicos de graficación, están los chicos que operan esas pantallas, están los que entregan los equipos en el almacén de equipos, están los chicos de la videoteca, están los chicos que hacen la escenografía, esta escenografía hermosa que tenemos en este momento, todos nosotros somos el conjunto de producción que somos el apoyo a la televisión. Es un binomio perfecto, producción, y programación, no podemos vivir lo de programación sin producción y lo de producción sin programación. Durante este año y a pesar de haber sido un año tan difícil, nosotros acá en Telemedellín, con la ayuda de todos los chicos de Jaime, hemos hecho unas producciones bellísimas, de esas que le ponen a uno los pelitos de punta. Les vamos a presentar un reel, así se dice en televisión, es una cantidad de imágenes de todo lo que hemos hecho o no todo, algunas cosas de las que hemos hecho de nuestras transmisiones especiales durante este año 2020. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí veíamos algunas de las transmisiones especiales que hemos hecho durante este año 2020, pero también con todo este grupo de producción hemos hecho programas propios. Increíble, ingeniero, que hiciéramos tantos programas propios. Es increíble, gerente, a pesar de ser un año atípico, hemos estado con el acelerador a fondo, como se dice, no hemos parado un minuto y hemos hecho más de 3.500 horas de programación propia hemos hecho este año. Vamos a ver, para despedirlo a usted, un también videoclip con esos programas propios que hemos tenido aquí en el canal, que ahora con Dora Patiño, nuestra directora de programación, vamos a hablar de cuántos, más de 50 programas propios hemos hecho durante este año 2020. ¡Gracias! 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 ¡Qué satisfacción! poderles mostrar a ustedes toda esta cantidad de programas que hemos hecho durante este año 2020. Y lo veía y me daba una emoción grandísima por todo este esfuerzo que hemos hecho. Pero a la vez yo miraba a Jaime y yo, ingeniero, con razón hemos trabajado tan duro este año. Así que, de verdad, ingeniero, para usted y para todos los de producción de Telemedellín, yo pido un aplauso grande desde sus casas. Y aquí... Porque, de verdad, camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas, editores, graficadores, diseñadores, escenógrafos, conductores, asistentes, todos ustedes. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, porque gracias a ustedes es posible hacer realidad la magia de la televisión. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a presentarles ahora a un testimonio de David Jiménez. Él es el gerente, el representante de BTV. BTV hace parte de una... Hace parte de la industria audiovisual de nuestra ciudad. Y como han visto ustedes toda esta producción, no dábamos abasto nosotros. Entonces, nos ha tocado subcontratar con otras casas productoras de nuestra ciudad. Aquí está el testimonio de David Jiménez. Telemedellín ha contribuido con nosotros a las empresas de eventos en los momentos en que contratan los servicios nuestros para apoyo técnico, logístico, todo el tema audiovisual, el apoyo de personal. En esos momentos, Termedellín nos da la mano a nosotros como empresas del sector de los eventos para seguir adelante en la lucha contra el COVID. En varias oportunidades de esta rendición de cuentas, yo he hecho referencia a Dora Patiño. Yo creo que todos los televidentes de Telemedellín conocen a Dora Patiño. Es conocida como la primera dama de la televisión en Medellín. También tiene el ADN de este canal, también cumple 23 años hoy con nuestro canal y es una gran amiga, una mujer muy inteligente, una mujer que también respira televisión. Dorita, qué gusto estar contigo en esta rendición de cuentas. La felicidad es tanta que nos quitamos el tapabocas para que todos los televidentes se den cuenta de lo agradecidos que estamos con ustedes los televidentes, con la vida, con Mabelita que nos invitó a ser parte de esta etapa de Telemedellín que estamos rindiendo hoy las cuentas. Estamos pasando al tablero como los buenos estudiantes y contando lo que hemos hecho durante este año. Y en programación, ya ustedes vieron todo lo que hemos hecho. Hablemos un poco para que nos vayan mostrando las diapositivas. Todo eso que ustedes vieron, todas esas producciones especiales, nuestros programas han hecho que nuestro rating crezca. Y eso es un orgullo. Y tenemos que decir, los que hacemos televisión tenemos que pensar en el rating. Porque si no tenemos rating, pues es que quiere decir que no nos están viendo. Y si no nos están viendo, ¿para qué hacemos todo este esfuerzo? Entonces, para nosotros sí es un orgullo decir que tenemos un buen rating. Y como estamos hablando de orgullo, esta pantalla tan hermosa nos permite mostrar unos resultados igualmente hermosos. Durante todo el año hemos crecido en rating con unos picos que dan cuenta también de las respuestas que hemos dado ante los retos de este año. Como fue abril, cuando la gente estuvo en su casa y se dio cuenta que la televisión, como ya lo decía el presidente, la televisión era necesaria para la gente. La televisión se elevó a categoría público esencial. ¿Qué quiere decir? Que uno sea un servicio público esencial, que no se puede interrumpir el servicio como tal. Y así se decretó en marzo de este año 2020 a la televisión como un servicio público esencial. Así que había que hacer televisión todo el tiempo. Y ahí lo vemos en abril, el decreto fue en marzo, en abril lo vimos, seguimos a noviembre subiendo las cifras. Yo quiero que veamos la otra porque aquí lo vemos mes por mes. Pero, gerente, yo sé que las dos nos emocionamos mucho cuando vemos esta diapositiva, lo que ha significado. el crecimiento de Telemedellín a nivel departamental que pasamos del punto 35 en 2019 al punto 62 y yo sé que usted quiere hablar de esta variación. Claro, es muy importante porque a veces decían es que toda la televisión en el mundo tuvo que incrementar sus audiencias. Sí, señores, así es. Bueno, no toda, pero casi toda la incrementó. Pero lo importante es que nosotros en Telemedellín la incrementamos a nivel nacional dentro de los ocho canales regionales. Nosotros no somos regionales, nosotros somos locales, pero ahí vamos, ahí vamos detrás. Ser regional nos implica que nosotros no podemos recibir unos ingresos importantes del gobierno nacional. Los ingresos que recibimos son por gestión propia y por transferencias que nos hace la alcaldía. Entonces, ahí es como un poco de diferencia entre la televisión regional y local. La regional también es que tiene la licencia para poder estar en el ámbito departamental y nosotros estamos en el ámbito metropolitano, Medellín y los otros nueve municipios del área metropolitana. Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros les hablamos de cifras el crecimiento que tuvo Telemedellín. Y vean esta cifra ustedes tan bella. Les hablaba de ocho canales regionales, aquí ustedes ven ocho porque no se cuenta Teleíslas, que es un canal regional y BOPE no mide a Teleíslas y nosotros nos estamos ubicando en el lugar número cuatro de todos los canales regionales. Y esto a mí me gusta decirlo, miren, en 2019 Telemedellín tenía 0.06 a nivel nacional en todo el territorio y en este año 2020 subimos a 0.11. Si ustedes ven ahí las cifras pueden darse cuenta que Telemedellín subió el 69% incrementó su audiencia durante este año 2020. Esto es con corte del 30 al 29 de noviembre. 29 de noviembre, sí señor. Así que de verdad que esto es muy importante porque eso quiere decir que ustedes nos están viendo, que ustedes creen en todo el esfuerzo que estamos haciendo acá, que ustedes creen en Telemedellín, que ustedes ven a Telemedellín como ese canal importante para ustedes. Así que de verdad que cuando nos dicen hay que hacer rendición de cuenta nosotros decimos qué rico porque podemos entregar estos resultados, resultados que solo son posibles gracias a ustedes. Gracias a los televidentes en primer lugar y a todas las personas que están acá. Quienes están acá al comité de gerencia están representando a todas las personas que hacemos parte de esta familia. Llegar acá es gracias a todos ustedes, por eso me antecedieron en la conversación, también a Oscar Mario que yo sé que él quería contarlo del rating pero de verdad yo le dije quiero hablar del rating porque el noticiero si miramos digamos los programas que han tenido más alto rating de 10 está el noticiero en 8. Pero es el consolidado de todo así que muchísimas gracias a los televidentes y a todos los amigos hermanos de Telemedicin que han hecho posible este rating que como le dijo la gerente nos ubica en el cuarto lugar sin ser un canal regional ni público. Así es, entonces ahora les pedimos a ustedes desde sus casas que le dieran un aplauso a todos los chicos de producción y ahora somos nosotros los que le pedimos a las personas que están aquí un aplauso para ustedes los televidentes porque gracias a ustedes gracias a ustedes nosotros estamos hoy en ese lugar tan importante y con ese crecimiento a nivel nacional del 69% vamos a presentarles ahora a Giovanni Delgado ¿quién es Giovanni Delgado? él es un cliente de Telemedicin de Fenix Productos y él dice yo tengo que pautar en Telemedicin porque a Telemedicin lo están viendo Hola Telemedicin mi nombre es Giovanni Delgado y junto con Gregorio Sandoval y nuestras familias socios y fundadores de la empresa Fenix Products una empresa dedicada a la venta de productos naturales a través de medios masivos de comunicación tradicionales como lo son radio y televisión nos encontramos infinitamente agradecidos por tener la posibilidad de pertenecer a la familia Telemedicin hemos pautado en diferentes programas pero de manera muy especial en el programa Mi Parque Tu Casa donde hemos vivido un proceso de alrededor de un año pautando día a día teniendo la posibilidad de llevar nuestros productos a los hogares colombianos y evidenciando muy claramente la adquisición de nuevos clientes la fidelización de nuestros clientes y sin duda alguna el aumento de nuestras ventas y así teniendo la posibilidad de mantener nuestras familias y las familias de los empleos directos e indirectos que generamos infinitas gracias y esperamos poder seguir perteneciendo a esta familia Telemedicin muchas gracias de parte de todo el equipo de Fenix Products y nosotros también esperamos que ustedes continúen acá y que todos los empresarios y aquellas personas que ofrecen servicios y productos entiendan que Telemedellín es una muy buena ventana y que nos están viendo en todas partes del mundo y no solamente nos ven por nuestro televisorcito ese gordito que ya no se utiliza o ese plano no solamente nos están viendo por ahí también nos están viendo en Telemedellín Digital Dora cuéntanos si es que aquí pensando estamos celebrando esos 23 años y son cosas que ni nos imaginábamos como hacer contenidos no solamente para la primera pantalla sino unos contenidos diferentes porque no es lo mismo lo que se pasa en primera pantalla que en las redes son contenidos distintos acá tenemos nuestra área de digital muy consolidada y como consolidados han sido nuestros televidentes que continuamente nos dan las gracias Facebook pero gerente que podemos hablar de los en todo hemos tenido crecimiento en seguidores en visitas en me gustan que cada una tiene una característica especial que los jóvenes lo manejan muy bien pero acá está la explicación los seguidores son los números de usuarios a los que les gusta la página las visitas son el número de veces que un usuario ingresa a la página los like y en cada uno hemos crecido gerente yo creo que podemos pasar sí, perfecto pasemos entonces estábamos en la diapositiva de Facebook de Facebook ahora estamos en Twitter vamos a otra red social también hemos crecido en todos vamos con la otra la siguiente Instagram es la red en la que más hemos crecido porque vamos de acuerdo con la tendencia mundial es la red que más se utiliza y nosotros aquí hemos tenido un crecimiento bastante grande en esta red de Instagram y tenemos otra diapositiva por favor esta sí me parece encantadora déjeme decir esta usted fue muy tímida con las otras redes sociales yo sí quiero hablar de esta de nuestros suscriptores en YouTube en 2019 teníamos entre Telemedellín y el noticiero el canal como tal los programas del canal y el noticiero sumaban 43 mil suscriptores a nuestra red YouTube hoy podemos decir que tenemos 103 mil 940 suscriptores el crecimiento de verdad que es grandísimo y otra vez a qué se debe pues a ustedes que nos están eligiendo que nos prefieren y que están creyendo en nosotros querente pero hay una cosa que nos lo decía Paulina Arenas que es la coordenadora de redes es muy posible que en el momento en que nosotros estemos emitiendo este programa haya crecido porque mientras tanto van creciendo y van creciendo nuestros seguidores así que a todos ustedes muchísimas gracias y nos permite llegar de verdad a muchas partes del mundo no solamente de los antioqueños que sienten nostalgia y quieren ver lo que nosotros tenemos acá que es la cultura la idiosincrasia lo que hacemos sino nuevos televidentes de otras partes del mundo así es Dorita muchísimas gracias antes de o para despedirla le voy a presentar a usted el testimonio de una persona que usted quiere mucho de David Gómez quien es el director de Zafar Rancho quien reconoce también lo que se ha hecho desde este canal Telemedellín para poder abrirle en este año 2020 tan difícil este año abrirle las puertas a todo el sector del entretenimiento y la industria musical veamos a David para los artistas Telemedellín ha sido un apoyo y un aliado en un año que ha sido tan complejo para el arte y para la cultura seguir mostrando nuestros videos poniendo nuestra música y ni hablar de toda la actividad y el movimiento que hubo en la reactivación de nuestro sector en la feria de las flores de la mano de nuestro canal gracias Telemedellín yo soy David Gómez de Zafar Rancho mucha vida y mucha salud para Telemedellín aquí te ves y ustedes creían que yo estaba exagerando cuando decía que quien llega a Telemedellín no se quiere ir nunca de acá pues no ya se los he demostrado con los ingenieros el director técnico el director de producción con Dora la directora de programación y está aquí ahora el director de planeación él es el ingeniero Juan Diego Hernández que también está de cumpleaños hoy 23 años cumple con nuestro canal ingeniero bienvenido ya para ir terminando con no con usted sino para ir terminando esta rendición de cuentas que es lo que tiene Telemedellín que todo el que llega aquí no se quiere ir un saludo para usted gerente para todos los televidentes lo que tiene este canal es un ADN único o sea uno viene acá y no le da ganas de irse es una felicidad estar acá en el día a día con los compañeros básicamente es felicidad que bueno ingeniero y de verdad que así lo sentimos nosotros y sabemos que ustedes también lo sienten con el ingeniero Juan Diego vamos a hablar de nuestro plan estratégico institucional lo que es conocido por el PEI nosotros acá en Telemedellín manejamos siete líneas estratégicas que son aquí te ves lo que vemos en pantalla televisión Telemedellín a un clic Telemedellín digital todas nuestras redes que ya los vimos la unidad de negocios que es la central de medios con la agencia de comercialización aquí te escuchas que es nuestra emisora desarrollo tecnológico que ya lo pudimos ver con posicionamiento y fortalecimiento esas son nuestras siete líneas importantes que tenemos hoy en Telemedellín y vamos a ver algunas de estas líneas sus objetivos pero lo más importante es sus indicadores y si los hemos logrado o no Juan Diego como usted lo menciona gerente pues digamos que una de las principales tareas de planeación un encargo que hizo usted cuando llegó fue que plasmáramos en un documento todos esos sueños todas esas visiones todo ese trabajo que queríamos adelantar durante cuatro años entonces este este instrumento que es el plan estratégico recoge las siete líneas y recoge más de 50 indicadores que dan cuenta de todos los procesos todos los proyectos pero como el tiempo en televisión es muy cortico solo les vamos a mostrar algunos que tienen que ver básicamente con la televisión con la radio y con las redes este por ejemplo es la línea principal de nosotros donde se plasma el aquí te ves y tiene que ver con la televisión y básicamente que es que la gente nos vea que la gente vea televisión entonces tenemos indicadores con esta línea número uno cantidad de horas y rating promedio de los 20 programas más importantes veamos entonces si hemos cumplido esos indicadores podemos decir entonces que con nuestro sistema tenemos cada línea tiene componentes y la línea del aquí te ves tiene el componente del sistema informativo como lo decíamos ahora en el que se plasmó que como línea base es decir con lo que se arranca se tenía 936 horas en nuestro sistema informativo para 2020 en ese plan que nos tuvimos trabajando durante los primeros meses del año dijimos vamos a alcanzar 1300 horas del sistema informativo pero hoy podemos decir que esta meta que nos propusimos la hemos superado porque hemos alcanzado 1645 horas así está bien explicado ingeniero perfecto perfecto y digamos es lo mismo en el tema del rating por ejemplo del componente del sistema informativo en 2019 ese componente estaba en 3.25 puntos de rating nosotros nos propusimos 5.33 y ya a esta fecha vamos por 5.40 la mayoría de nuestros indicadores a esta fecha ya han sido superados entonces digamos que se ve pues el trabajo de todo este equipo de todos nuestros compañeros ok vamos con otro componente de cultura que es de programación este por ejemplo también tiene que ver con el aquí te ves es la parte de cultura nos propusimos 730 al momento llevamos 750 nos propusimos un rating de 2.7 en este componente y ya vamos por el 281 también superado este componente vamos con la otra con otra línea la de telemedellín digital que tenemos a un clic los indicadores pues tenemos que medirnos en visitantes en seguidores y en ingresos y vamos a ver cómo hemos alcanzado estas estas metas que nos hemos trazado que las hemos hemos superado podemos decirlo con mucho orgullo empezamos en Facebook en 2019 no la línea base para este enero era de 348 mil seguidores en Facebook visitantes en Facebook perdón nos trazamos una meta a 31 de diciembre de tener 358 mil visitantes en Facebook y la hemos superado con creces porque hemos alcanzado 798 mil visitantes si lo mismo por ejemplo pasa con los con Instagram donde nos propusimos 217 mil seguidores ya vamos por los 250 mil eso hacen parte de la segunda línea estratégica la que tiene que ver con redes pero acá medimos Instagram, Facebook, YouTube todo el sistema de redes perfecto sigamos entonces con la otra línea por favor la de aquí te escuchas que es la que la línea estratégica 4 la de la emisora tenemos unos indicadores de horas seguidores y en Facebook porque aparece Facebook acá porque también a nosotros a través de nuestra emisora muchas de nuestras emisiones son por Facebook Live entonces por eso también nos medimos lo hicimos parte de nuestros indicadores y vamos a mirar entonces en ese componente de Telemedellín Radio si hemos logrado o no alcanzado la meta podemos decir que entonces nos trazamos una línea para 2020 de 2.500 horas de radio al 31 de diciembre como esto lo estamos haciendo hoy al 7 de diciembre todavía nos faltan 23 días para lograr la meta y vamos en 2.240 horas de radio sí digamos que este a la fecha no se ha cumplido pero al 31 de diciembre no solo lo vamos a cumplir sino que lo vamos a superar ojo pues entonces ustedes nos tienen que escuchar para que podamos cumplir todas estas metas no solamente nos ven por televisión sino que también nos escuchan en Telemedellín Radio esas eran como nuestras líneas importantes nuestras líneas estratégicas yo de verdad que me siento muy orgullosa de poder estar al frente de este canal tan bonito de este canal que que tienen todos los televidentes en su corazón que no solamente los que llegan acá a Telemedellín a trabajar los que llegamos acá a Telemedellín a trabajar no nos queremos ir sino que sabemos que los televidentes que se conectan con nuestra señal pues quedan ahí también enamorados de todo el trabajo que hacemos acá y por eso es que nos están eligiendo esta es nuestra rendición de cuentas de este año 2020 que como les digo es algo que tenemos que hacer legalmente es una obligación legal pero que era más que una necesidad de nosotros contarles a todos ustedes los televidentes que pasó en este año 2020 ingeniero Juan Diego muchísimas gracias muchas gracias a usted y a todos los televidentes y a ustedes muchísimas gracias de verdad que los tenemos en el corazón gracias por elegirnos gracias por preferirnos los vamos a dejar con un testimonio también de Arelis Henao quien reconoce que gracias a este canal gracias al esfuerzo de la alcaldía de Medellín de todas las secretarías de todos ustedes los que hacen parte de producción de programación de la parte administrativa y financiera pues es posible que en este año 2020 en Telemedellín podamos seguir diciendo en Telemedellín aquí te ves gracias hola soy Arelis Henao la reina la música popular y quiero felicitar y resaltar a Telemedellín por el trabajo tan bonito que han hecho en la Feria de las Flores por el apoyo que le han dado a todos los emprendedores de Medellín a todos nosotros los artistas con una nueva esperanza y una luz para seguir en nuestras carreras gracias me sentí como en casa estar en todas las transmisiones de ustedes de la Feria de las Flores los quiero mucho y gracias a Telemedellín por todo lo que hacen por la cultura paisa y no me quiero despedir sigo aquí feliz diciéndole a ustedes que muchas gracias pero les queremos presentar porque hoy 7 de diciembre estamos cumpliendo 23 años les queremos presentar un videito pequeño con una canción muy bella muy emotiva que compuso Camila Mora una coordinadora de piso de acá de nuestro canal a ustedes muchísimas gracias y los dejo con este bellísimo video y ahora sí me despido gracias hasta luego la próxima Llegamos juntos muchos años acompañándote en tu barrio de lado a lado recorremos la ciudad buscando historias que contar llegamos a otro aniversario con nuestro contenido diario hoy cumplimos 23 en Telemedellín aquí te ves chau 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 chau